La alcaldía de Nicolás Bravo, municipio de Otompe Blanco, es una auténtica papa caliente. Por un lado, los pobladores se amenazan con tomar de nueva cuenta la vía federal Chetumal-Escárcega ante la demora de darle puntual cumplimiento a lo establecido y nombrar la sucesora de Cristina Mayrani Gómez, quien pidió licencia en su puesto. Pero por otro lado, la presidente Jensuni Martínez busca proteger a su amiga y compañera de partido político y se rumora que podría retornar al frente de la alcaldía. Hay que recordar que Cristina Mayrani Gómez se separó del cargo de presidente municipal para ser investigada ante los graves señalamientos en su contra, que van desde malos manejos de los recursos públicos, nepotismo y utilizar a los trabajadores del ayuntamiento para la construcción de su casa. Sin alcalde, o sea, estamos prácticamente abandonados en todo. Que iban a pedir gente del municipio para que viniera porque estaba haciendo cosas que no estaban bien. Que se sacaron por cosas que según hacían. Yo sí necesitaba que ella me firmara unos documentos y no lo quiso hacer. Y no estaba en la administración que hubo. Y por mucha gente no le pareció su forma de dirigir el pueblo. Y no, porque ella hizo mal trabajo. Porque la alcaldesa, pues es cierto, llevaba a las damas que trabajaban allí, o trabajan, a su changarro. Y allá las ponía a trabajar. Ahora se dice que en los próximos días se tomará la protesta de ley a Neila López Romero como alcalde de Nicolás Bravo en sustitución de Cristina Mayrani Gómez Pero ante un posible retorno de Cristina Mayrani Gómez los ciudadanos manifestaron que de ninguna manera lo permitirán Van a volver a estar a la carretera hasta que salga ella No creo que la gente lo deje Si vuelve a regresar volvemos a entrar por la carretera ¿De quiénes no me quieren? Estaba trabajando mal Estaba trabajando mal Soy Claudia Espinosa para Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!